Te fuiste de mañanita Cabalgando en tu caballo Y los hombres de aquel pueblo Quedaron de boca abierta Sin comprender el motivo Por qué cerrabas tu puerta El pueblo se preguntaba Por qué él era tan callado Eso contaba un viejito Con aspecto de linchera Fumando una vieja pipa Narraba la historia entera Aquel hombre de sombrero Partió en un día lluvioso Pero él no se ha dado cuenta Que se le ha caído un bolso Pero él no se ha dado cuenta Que se le ha caído un bolso Él se fue con su caballo Esa mañana lluviosa Atrás dejaba su casa Perdiendo en llamas de fuego Mientras buscaban su bolso Aquellos hombres del pueblo Recortes de un viejo diario Hallaron junto a una carta Se busca el paradero De joven, bella muchacha La vida le había quitado Por un engaño embustero Le pregunté a aquel viejito Si conoció a ese hombre Contestó con voz penosa Aún la sigo queriendo Contestó con voz penosa Aún la sigo queriendo El orden drónouldo Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Oh-oh-oh-oh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah